María se pasaba el día planchando ropa suplicándole al tiempo que no se haga la hora en la que Juan regresara del trabajo y hambriento le gritara todavía no he cenado fue muy nervioso regresaba Juan cuando llegaba a la mesa y no había pan era de esperarse que los fines de semana pasado por copas Juan regresara y María indignada ropa para los niños evitando la escena que montaba aquel teatrito pero que es lo que podía hacer si ya dio en sí lo mismo él el maquillaje no borra el dolor y el silencio opaca gritos que escucharon los vecinos el jarrón que se rompió los dientes la camisa al corazón no lo remiendo un perdón la casa un rin de boxeo María acaricia el suelo la sangre y tiñez de rojo aquel sillón y hasta el dolor tiene dolor el puño rompe sus huesos oye mató más ayer eran besos y para su amigo el del almacén María afirma que fue un accidente otra vez otra vez seis meses pasaron y María se recuperó la firma ya no pasará él me lo juró y sin embargo esta vez por celos Juan la vuelve una estampa pegada al suelo fue muy celoso se ponía Juan cuando María hablaba con un hombre de más el maquillaje el maquillaje no borra el dolor y el silencio opaca gritos que escucharon los vecinos el jarrón que se rompió los dientes la camisa al corazón no lo remiendo un perdón la casa un rin de boxeo María acaricia el suelo la sangre tiñe de rojo aquel sillón y hasta el dolor tiene dolor el puño rompió el puño rompió el puño rompió sus huesos y el mató más ayer eran besos y para su amigo el del almacén María afirma que fue un accidente el maquillaje el maquillaje no borra el dolor y el silencio opaca gritos que escucharon los vecinos el jarrón que se rompió los dientes la camisa al corazón no lo remiendo un perdón la casa un rin de boxeo María acaricia el suelo la sangre tiñe de rojo aquel sillón y hasta el dolor tiene dolor el puño rompió sus huesos hoy en mató más ayer eran besos y para su amigo el del almacén María nada pudo decir esta vez la próxima una sirena la casa está serena ya nadie escucha más nada ya no puede hablar quien callaba esposas como pulseras adornan las muñecas de Juan los niños no entienden nada mamá ya no existe más ¿por qué te callaste tanto? tu vergüenza tras un llanto quizás te hubieras hablado esta historia tendría otro final otro final maría 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 Gracias por ver el video